¡Ey! ¿Qué pasa chavales? Estamos en otra carrerita de GTA V Line Y en esta ocasión me he pillado el X80 Proto Pues porque sí, yo a varias carreras Cogiendo el X80 Proto, digo Pues vamos a probar el X80 Proto, ¿no? Que me ha costado 2.700.000, malo que todo me han sableado Bueno, ¿qué me pilla este coche? ¿Vale, chicos? A ver, este coche lo atrae también Lo que pasa es que gira un poquito menos Ahí me voy a alejar un poquito la cámara, ahí, perfecta ¿Dónde están? A ver, espérate, ahora cuando me vamos a poner Es que mira, mira, mira como me tiré, mira como me tiré Es que, es que, es que se va solo, tío Es que, es que va a una velocidad de vértigo, tío A ver Dios Madre mía, que me he pegado, loco Vale, vale Vale, perfecto, vamos a activar lo de Ah, vale, desactivar, vale, que está grabando ya Vale, perfecto, perfecto Vale, bajamos por aquí Es que como han hecho un salto mal, no he caído ahí Pero tenía que haber caído ahí, pero bueno Vale, tenemos aquí Cornandis en primera posición Que colitaliano No pasa Madre mía El rebotador lo llaman Venga X80 Es que me tenía que ir al T20, tío Y a una no El T20 y punto, tío Vale, estamos por aquí Vale Voy a meter un pedazo de salto Y voy a llegar a China Espérate, espérate Es que voy a caer en la casa Voy a caer en la casa Ahí vamos a girar un poquito Vaya tela, que salto más malo En este coche lo que le pasa, tío Es que se va de atrás, tío Una barbaridad Derrapa muchísimo, tío El T20 Corre tanto Pues que te la pegas El T20, tío Corre menos, tío Pero Es mucho mejor para mí Pero bueno Vamos para allá Perfecto por aquí Vale Vamos segundos De tres Va Kiko primero Vale ¿Cuántos puntitos de control son? Son B36 Vale, esta carrera la perdemos, chicos Esta carrera la perdemos Vale, meto por aquí Vale, va Kiko Kiko te acecho Esta carrera Es de rampitas también Como no, chicos Normalita Mejor Las dos primeras carreras De esta lista de partidas Sí que eran Acrobáticas Pero mira, ahora ya no Vale, Kiko Esta vez no va a ganar Kiko Hay que admitirlo Porque quedan Jumps, Jumps, City Quedan nueve puntos de control Ponía que había un salto final Gigantesco En la descripción A ver si es verdad No creo, eh La descripción mente mucho Estas carreras Estarían creadas Antes de las acrobáticas, ¿no? Esto es Esto es mucho más difícil Porque tenías que poner Bloque a bloque Montarlos encima El otro tío El otro súper fácil Lo hace cualquiera Es una buena idea Lo haces Y punto Vale, vale Que llega el salto Llega el salto Vale, está ahí arriba Ha ganado Kiko, tío Kiko, me quito el sombrero Yo he ganado cuatro o cinco Tu cuna Pero oye Que no pasa nada, eh Tú tranquilo Que no pasa nada Bueno, espero que os haya gustado Si os ha gustado Dadle a like Suscribiros Y hasta la próxima Adiós Kiko 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 Te voy a matar Qué broma Adiós Kiko